La cooperación entre actores tan importantes como China, Rusia, parte de Hispanoamérica, en áreas tan diversas como economía, política, energía, el campo militar, pasa así de pesadilla para algunos a una realidad que amenaza directamente a la hegemonía occidental que tambalea y que podría ser un catalizador para que otros estados, disconforme con el actual status quo, definan cambiar por un sendero propio. Hay una alianza nueva, hay gritos de descubrimientos de actores y hay algunos actores que aún no se han descubierto. Soy Rubén de Virgial y vamos a ver en este video importantes psicografías que revelan una actualidad como nunca. Muchas gracias. Amarillos Amarillos sobre el mundo en invasión de paz Amarillos con lección de entendimiento Amarillos en relaciones científicas Amarillos en determinaciones obedientes y mandantes Luego, amarillos en el grito Y cuando el grito sea amarillos Enseñarán al OM Quien América será Y será China avanza sobre América Mucho tiene que ver esta psicografía Si la observamos bien Con lo que sucede actualmente con Taiwán Vemos la figura de la China y vemos la isla de Taiwán La isla A 200 kilómetros de China O mejor dicho La China rebelde La livestock La área Incluso Lainden La cara Incluso Lani El guerriar en Oriente, sin descanso, dará la pauta del final de finales, el 66. El hombre se mirará en el espejo del final y querrá morir, mas no podrá. La explosión llegará en las Antillas. ¿Y qué está pasando en Oriente? La visita de Nancy Pelosi a Taiwán alimenta el temor a una peligrosa escalada entre China y Estados Unidos. La OTAN declaró a Rusia como amenaza más importante y directa y fortaleció su ayuda a Ucrania. Oriente y Occidente El guerriar entre Oriente y Occidente, el guerriar de Oriente, el guerriar de Occidente, que no queda atrás. América del Norte aún no se descubrió El elefante norteamericano tendrá agua negra en su trompa. Comenzará el mal. El agua negra, el petróleo, la crisis que hay en estos momentos con esta fuente de energía y las implicancias mundiales que ejerce Estados Unidos con el tema petróleo, con el tema del agua negra. El elefante tendrá en su trompa agua negra y será el comienzo del mal. Y fíjense en las similitudes con la nación norteamericana y la trompa del elefante en los lugares donde hay agua negra. América del Norte aún no se descubrió Y en estas igualas días podemos observar, además de las guerras que habla y del mundo que se divide en dos, podemos decir que hay una tercera postura, será un abrazo. Rusia avanzará. China será tras él. Abrazo de extremos. Vemos la alianza entre Rusia y China Hoy más que nunca Con una fuerza Inquebrantable entre ambas naciones Pero si enfada a China, pero Taiwán y no Estados Unidos Puede pagar el precio más alto El guerrial en Oriente China descubrió a China y enseñó lo que encontró América del Norte aún no se descubrió Pero América del Norte aún no se descubrió Rusia verá Rusia y le descubrirá La tuna pinchosa del altiplano hablará Del momento a llegar Y alejará el espíritu en Nueva Colonia de Paz La Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia Rosatom Situó el servicio experimental Las primeras instalaciones del centro nuclear En el Alto, en Bolivia Pero vamos a Moscú Allá está Odette Díaz, en la capital de Rusia Quien nos va a ampliar esta información de Rusia En Bolivia Saludos Saludos colega, gracias por el contacto La Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia Rosatom Puso en servicio experimental Las primeras instalaciones del Comprim Radio Farmacológico Preclínico Y el centro de gente en Bolivia Asimismo, Rosatom en su canal Dele la gran detalló Que la instalación se denomina Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear Y está ubicado en la ciudad boliviana de El Alto Profecías del Alto La misión del moicano La voz del altiplano Al respecto, la embajadora de la Nación Sudamericana En Moscú, María Luisa Ramos En la velada por la declaración de independencia de Bolivia Celebrada el pasado 5 de agosto Manifestó que este proyecto es de suma importancia Tanto para Moscú como para La Paz Pues pondera la transferencia de tecnología Igualmente destacó que la iniciativa Tiene fines netamente pacíficos Y de investigación Y en ella elaboran especialistas bolivianos Formados en Rusia Ramos resaltó también Que en la actualidad El complejo medicinal ya rinde frutos Pues varios miles de nacionales Tienen oportunidad de recibir tratamientos Contra el cáncer en el propio país En ese sentido, el subdirector Del Departamento de América Latina De la Cancillería rusa Vladimir Belinsky Catalogó al país sudamericano Como uno de los socios claves de Moscú En el hemisferio occidental El diplomático precisó Que la construcción del Centro de Investigación Y Tecnología a Nucleares Es un proyecto insignia Que permite a Bolivia Acceder a desarrollos únicos En materia de agricultura Y lucha contra el cáncer A decir de Rosatón La instalación producirá radiofármacos Para diagnosticar enfermedades oncológicas Cardíacas y neurológicas Y permitirá a los centros bolivianos De medicina nuclear Realizar ensayos clínicos A más de 5.000 pacientes al año Por otra parte La corporación rusa Precisó que el centro Está equipado Con un radiador industrial Con el cual Se mejorará la seguridad alimentaria Y extenderá la vida útil De varios tipos de cultivos Además de procesar Más de 70 toneladas De productos al día Para mantener su calidad El proyecto del Centro de Investigación Y Desarrollo en Tecnología Nuclear Es desarrollado por la Agencia Boliviana De Energía Nuclear Y Rosatón Oversas Filiar de Rosatón A 4.000 metros de altura Sobre el nivel del mar Hasta aquí algunos detalles De este particular Ahora Devolvemos la señal Gracias, Oguer Fuego Hambre Pestes Muerte Repite la campana justiciera Que se acerca al mundo Más aún el mundo No escucha ni ve Viene La tiniebla del dragón Que pareció dormido Viene el temor del oso Que fingió amor Y hermandad Viene el demócrata humilde Que no lo fue nunca Y viene con él La pobreza El finalbergue Y con ellos Todas las explosiones De la digregación Viene la oscuridad Y luego la luz del sur Y la cruz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!